El diputado panista Rolando Gerber Lara, junto a sus compañeros de bancada, defendieron su postura ante los matrimonios igualitarios y justificó que se debe a que no quieren confundir a los niños. No cabe en mí, porque tengo muchos amigos de esta comunidad, muchos amigos, primos y sobrinos y todo, serían congruentes. Lo único que yo dije y lo dije muy claro en mi posicionamiento es que buscar una figura y eso no es discriminación. Rubén Guajardo Barrera, también del Blanquiazul y quien tronó en tribuna al sacar a la discusión temas político-electorales, resaltó que no coincidía con las declaraciones de activistas, quienes señalaron no tuvo buenos argumentos. Porque al final nosotros llegamos gracias al voto popular y yo creo que no hay que mentirle a los ciudadanos con nuestra plataforma político-electoral que nosotros presentamos en un instituto electoral y creo que hay que ser muy claros con la ciudadanía. A pesar de que él no fue electo por los ciudadanos, ya que es un diputado plurinominal, además de que aseguró que la mitad de la población continúa en contra de este tema. Por su parte, el prista Héctor Mauricio Ramírez Conishi señaló que él fue en contra ya que no se le dio la oportunidad de socializar el tema dentro de su distrito. Para poder tomar una decisión tan importante, es inalienable el hecho de que ya la Constitución y la Suprema Corte tienen un claro posicionamiento sobre este tema. Es una de las razones por las cuales emití mi voto, es tomando en cuenta a las personas que me dieron su confianza el pasado 1 de julio y que ellos lo son que representar. Lo anterior, a pesar de que reconoció que no tuvo oportunidad de socializar el tema en su distrito y por ende no escuchó las voces de sus representados. Con edición de Abraham López, Fernanda Padilla.